Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Multiversus, esta vez con TODOS los detalles de uno de los personajes mas esperados para este juego, Rick Sanchez del universo de Rick y Morty, como creare al protagonista de Rick y Morty en Multiversus, de donde salieron sus movimientos o a que hacen referencia, y ademas cuales seran sus mejores habilidades y como podremos sacarles el maximo provecho, quedate aquí y descubrelo conmigo. Pero antes de entrar, el favor de siempre, recuerda suscribirte al canal si aun no lo has hecho, y sobretodo activar la campana de notificaciones para no perderte de nada, eso me ayudaría muchísimo. Pues si, hace 15 dias tuvimos el analisis a fondo de Gizmo, el tierno protagonista de la serie de películas Gremlins, y el dia de hoy le toca a Rick, el hombre mas inteligente del multiverso de la franquicia Rick y Morty. Rick es un personaje tipo mago o de largo alcance, sin embargo tiene un lado MUY técnico para utilizarse gracias a su pistola de portales, la cual da un gameplay bastante unico e interesante. Rick es un personaje nivel experto y por tanto llega a Multiversus, costando 3000 monedas de oro o 700 Gremium. De hecho, segun declaraciones de algunas personas del equipo de Multiversus, Rick es el personaje mas complicado de utilizar de todo el juego hasta el momento, ¿será verdad? Pues si, el sistema de portales de Rick es, sin duda alguna, la mecanica mas compleja que hay en Multiversus hasta el momento. Es potencialmente devastadora, sobretodo por sus interacciones con TODOS sus proyectiles, pero lo definitivamente necesita que le metas mucha imaginacion, inteligencia y sobretodo, practica. Y curiosamente, Rick es el primer personaje del juego que parece NO tener una habilidad pasiva o permanente, pero creeme, NO la necesita. Pasemos a los ataques normales de Rick. Ataque normal neutro es su disparo con su pistola laser, disparo que de hecho es muy débil haciendo solo un punto de daño, sin embargo puede dispararse una y otra vez con fuego rapido si presionamos varias veces el botón de ataque, ademas podemos mantener presionado el botón para cargar el golpe, lo cual no solo aumenta el daño, sino que tambien lanzara al rival hacia atras, algo que, como veremos más adelante, sera MUY importante en el gameplay del personaje. Eso si, esta version del proyectil sera MUCHO mas lenta. Ataque normal mas neutro en el aire, exactamente la misma pistola laser que en el suelo. Ataque normal hacia el frente es el combo base de casi todos los personajes, en este caso un combo de 3 golpes, de los cuales Rick puede cargar cualquiera para hacer mas daño. Por cierto, el ultimo golpe del combo es un ataque con un cohete de mano, el cual se considera un proyectil, lo cual, como ya lo dije antes, sera util con otras habilidades, como veremos mas adelante. Ataque normal hacia el frente en el aire, y Rick utilizara el campo de fuerza que tiene en su cinturon, para golpear y alejar a los rivales en el aire. Este ataque tiene poco alcance, pero lanzara a los enemigos hacia el frente de una manera bastante eficaz. Eso si, si bien Rick utiliza su campo de fuerza para este golpe, va a seguir recibiendo exactamente la misma cantidad de daño, asi que no te vayas a confiar. Ataque normal hacia arriba, el latigo de plasma de Rick, este ataque golpeara justo arriba de el con un golpe rapido, y si lo mantenemos cargado, va a dar 2 golpes, muy bueno para meterlo en medio de los combos del personaje. Ataque normal hacia arriba en el aire, y Rick utilizara una de las mega semillas que conocemos en el primer capitulo de la serie. Y si bien jamas llegamos a ver que hacían exactamente estas semillas, parece que tienen todo tipo de propiedades y usos, e igual ocurre en multiversos, ya que podemos ver que son tanto beneficiosas para los compañeros de Rick, asi como dañinas para sus enemigos. Si usamos este movimiento con un aliado, le aplicaremos el beneficio de EDUCADO, si, el estado ese de mono cabezon que vemos con Belma, y el cual hace que las habilidades en recuperación esten listas antes. Pero en cambio, si lo hacemos contra un rival, utilizaremos SILENCIO, el mismo estado alterado en el cual esta basado el gameplay de Gizmo, y que hace que no podamos utilizar habilidades en recuperación. En caso de que las semillas estén en recuperación, Rick aplicara la muerte milanaria al trasero del rival. Ataque normal hacia abajo, y Rick aparecerá una de sus bombas de pedos justo frente a él, la cual explotara en unos segundos, lanzando al rival al aire. De nuevo, muy buena para los combos terrestres, y aunque tiene un periodo de enfriamiento, este es tan corto que podemos usarla casi indefinidamente. Ataque normal hacia abajo en el aire, y Rick utilizará sus botas cohete para quemar a los enemigos justo debajo de él. Este ataque no solo es muy bueno para sacar a los rivales del escenario, sino que ademas podra utilizar fácilmente para iniciar combos. Y ademas de todo, enciendrían llamas al enemigo por unos segundos, haciendo daño constantemente. Como veras, en cuanto a ataques normales, Rick parecería ser un matón bastante bien equipado para defenderse en todas direcciones, pero es con sus movimientos especiales, donde las cosas se ponen interesantes. Movimiento especial neutro en el suelo, Rick utilizará su caja de Mr. Missix para llamar a uno de estos seres. Después de presionar el botón, Rick sacara la caja y esperara por unas decimas de segundo, tiempo en el cual podemos ingresar una orden con los botones direccionales. Si no presionamos nada o presionamos hacia el frente, un Mr. Missix saldrá corriendo hacia adelante atacando lo que encuentre, pero ya sea que ataque a un enemigo o no, el Mr. Missix desaparecerá tiempo después. Eso si, si el Mr. Missix encuentra una pared, dará media vuelta y correrá hacia la dirección contraria. Si presionamos atrás, Rick dará la orden y el Mr. Missix correrá hacia la otra dirección. Aplican las mismas reglas. Si presionamos arriba, el Mr. Missix saltará dando un uppercut bastante débil y con poco alcance, justo arriba de Rick. Y finalmente, si presionamos abajo, el Mr. Missix sacara un palo de golf y nos enseñara a dar un mejor swing, justo como lo hizo con Jerry en el capitulo donde conocimos la existencia de estos personajes. Esta es quizá la version mas interesante de todas, ya que ademas de golpear al enemigo a corto alcance, tambien es una habilidad de reaccion, pudiendo rebotar a los enemigos que sean lanzados contra el, o incluso pudiendo rebotar cualquier proyectil que se cruce en su camino. Por cierto, tanto los enemigos, como los proyectiles rebotados, seran practicamente el doble de rápidos una vez que el Mr. Missix lo regrese. Sea como sea, y utilicemos la dirección que utilicemos, los Mr. Missix solo cumpliran con su misión y luego desapareceran de la existencia. Y si bien existir solo por un momento y luego desaparecer, podria parecer poco practico, recordemos que si un Mr. Missix no logra completar su misión, y por tanto, no desaparece, pues digamos que las cosas se pueden poner BASTANTE feas. Por cierto, aunque esten vivos, los Mr. Missix se consideran PROYECTILES, lo cual, como veras en un instante, es MUY importante para el sistema de juego de Rick. Especial mas neutro en el aire, Rick llamara a un Mr. Missix, el cual lo agarra mientras aletea rapidamente. Este golpe no solo permite a Rick caer mas lento, sino que ademas atacara al enemigo si es que hace contacto, ademas de que por supuesto puede ser MUY util para salvar a Rick de un ring out, ya que el aleteo de un Mr. Missix te permitira acercarte a la plataforma de nuevo. Eso si, cualquier acción que tomemos mientras estemos siendo sujetados por este ser, lo va a hacer desaparecer de inmediato. Especial mas enfrente es su pistola de portales. Esta arma es, sin duda alguna, el elemento mas reconocible de TODA la serie, exceptuando por el mismo Rick. Esta pistola tiene la capacidad de abrir portales a través de las realidades, universos o simplemente a través del espacio, o sea que basicamente, Rick puede viajar absolutamente a cualquier lado que quiera o que pueda imaginar. Obviamente, esto hubiera estado demasiado roto para este juego, asi que en Multiversus, esta pistola solo funciona para distorsionar el espacio frente a Rick. Esta mecanica es la mas complicada de todo Multiversus hasta la fecha, y tiene MUCHAS COMBINACIONES, asi que presta atencion. Al presionar el boton, Rick apunta la pistola pudiendo abrir un portal en la parte de la pantalla que el elija. En caso de que haya dos portales en la pantalla, cualquier proyectil, tanto de Rick como de sus aliados, saldra por el otro portal. Eso si, esto solo funcionará en la misma direccion donde iba el proyectil original. Asi que si tu disparo original iba hacia la derecha, saldra por el otro portal, TAMBIEN a la derecha, por lo cual tienes que prestar MUCHA atencion a esto. Eso si, incluso si tus portales estan a diferentes alturas, los proyectiles respetarán esa direccion, o sea que podras sorprender a tus rivales. Y tambien, como lo dije antes, tanto el ultimo ataque del combo de 3 golpes de Rick, asi como los Mister Misics, se consideran PROYECTILES, por lo cual pasaran por los portales para atacar a los rivales. Incluso, considerando el acomodo de los portales y el comportamiento de los Mister Misics, incluso puedes crear mini loops donde los personajes sigan corriendo una y otra vez hasta impactar con un enemigo. Por otro lado, en caso de que un aliado o un enemigo pasen por uno de los portales, un segundo portal se abrirá justo al lado de Rick, y el otro personaje saldrá por el. Si eres listo y le metes al modo practica, seguro podrás utilizar esta mecanica para meter al enemigo en MUCHOS problemas, con tus ataques, proyectiles o incluso haciendolo caer del escenario. Igual, si Rick abre un segundo portal, instantaneamente lo atravesará y saldrá por el otro portal, lo cual le permitirá sorprender a los enemigos o salvarse asi mismo de un ring out si lo hace en el momento adecuado. Eso si, despues de que Rick, un aliado o UN enemigo pasen por uno de los portales, este va a reducir de tamaño y ya solo funcionará para teletransportar proyectiles, pero si consideramos que la mitad del arsenal de Rick son proyectiles, digamos que no tiene de que preocuparse. Estos portales tienen un tiempo de recuperación, asi que si presionamos enfrente mas especial en el suelo durante esta recuperación, obtendremos, GO GO ZAPATOS PARA SKIAR SANCHEZ. Veremos a Rick utilizar zapatos de esquí automáticos para sorprender al enemigo lanzándose hacia frente a TODA velocidad. Adelante mas especial en el aire, el mismo truco con la pistola de portales con TODAS sus variantes. Eso si, mientras esta en el aire, Rick abrirá el segundo portal de forma AUTOMATICA, pudiendo elegir donde aparecer, o sea que es una mecanica de teletransportacion mas sencilla que en el suelo. Especial mas arriba, el jetpack de Rick, Rick se lanza a toda velocidad hacia arriba, haciendo bastante daño y lanzando al enemigo en vertical. Este ataque se puede cargar, lo que lo hara el doble de poderoso y que golpee dos veces hacia arriba, haciendo mas facil aun el sacar a los rivales. Especial mas arriba en el aire, el mismo y confiable jetpack. Especial hacia abajo es su rayo polimórfico. Un arma que si bien no esta TAL CUAL en la serie, esta basada en el trabajo de manipulacion genetica de Rick en el episodio Rick Potion No. 9 o Pocion de Rick No. 9, donde Rick, tratando de crear una pocion de amor para su nieto Morty, termina modificando el ADN de TODA la humanidad, convirtiéndola en grotescas abominaciones conocidas como los Cronenbergs. Como lo dije, en Multiversus, esta tecnologia viene en forma de un rifle de alta tecnologia, aunque en esta ocasión solo los transforma en versiones pequeñas de Cachorreno o Reindog. Esta transformacion puede usarse de forma tanto negativa, como positiva, si la usas con los rivales, los convertiras en pequeños CACHORRENOS, los cuales no pueden atacarte por un corto tiempo, pero si en cambio lo utilizas con tus aliados, aumentara su tamaño y con el el daño que hacen. Ambas transformaciones duran muy poco, y el tiempo de recuperación es bastante alto, pero ciertamente pueden ser devastadoras en el momento correcto. Por cierto, este ataque TAMBIEN se considera un proyectil, y por tanto se puede utilizar a traves de los portales de Rick, con resultados hilarantes. Un traje interesante es que segun el Atamanian anterior, este rayo SOLO iba a afectar a los enemigos, transformandolos en los Cronenbergs como en la serie. Por que los transforma en esto en lugar de los Cronenbergs de la serie? Pues quiza eran demasiado grotescos para la clasificacion de adolescentes que tiene este juego. Por cierto, sabes por que a estos personajes se les conoce como Cronenbergs? Esto es una referencia dentro de la serie al cineasta y director canadiense, David Cronenberg, al cual se le considera el creador del genero del terror corporal en el cine. Y no, no voy a poner TODOS los ejemplos por aquí, porque me tirarian el video, pero chequenlo en Google, creame, vale MUCHO la pena. En especial abajo en el aire, el mismo rayo polimórfico con sus mismas mecanicas. Algo que en mis analisis anteriores se me habia pasado comentar, era la cuestion de los perks, o sea, las habilidades unicas de cada personaje. En el caso de Rick, tenemos 3 perks hasta el momento. Uno que hace que si cargas al maximo su latigo, el segundo golpe atraiga al enemigo al suelo, la verdad no es muy confiable y solo sirve para Rick en version maton. También tenemos otro que hace que TODOS los proyectiles, ya sean tuyos o de tus aliados, se vuelvan inflamables al cruzar los portales. Bastante mas util si me preguntan a mi. Y finalmente uno que hace que el Mr. Missix que juega a golf, haga el doble de daño al rebotar los enemigos que salen volando hacia el. Si le agarras la onda al sistema de portales, este podria ser MUY util. En conclusión, Rick es EL personaje para los maestros de los setups y la adaptacion, para gente que piensa rapido, tiene bastante imaginacion y sobretodo que esta MUY dispuesta a meterle tiempo al laboratorio, sobretodo si quieres encontrar las locas combinaciones entre los portales, los Mr. Missix y los estados alterados que puede causar. Vale la pena comprarlo, depende al 100% si estas características te llaman la atencion y crees tu que puedes explotarlas. O al momento es todo, como te habras dado cuenta, Rick Sanchez viene con TODO este juego y definitivamente sera uno de los personajes mas interesantes, pero TAMBIEN mas complicados para utilizar. Eres fanatico de Rick y Morty? Como ha visto el gameplay de este peleador? Crees que tiene potencial? Vas a adquirirlo, si o no? Y sobretodo, cual de sus habilidades te hizo mas interesante, rota o inutil y por que? Dejame tus respuestas AQUI abajo en los comentarios, y recuerda que ademas del Patreon, Youtube activo una nueva forma de apoyar al canal utilizando las SUPER gracias para dejarme un SUPER comentario, el cual no solo ayuda MUCHO al canal, sino que ademas fijara TU comentario, sea cual sea, hasta arriba de los demas mensajes. Dicho eso, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós.